¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a una emisión más de Mesa Cuadra. Me da mucho gusto saludarle. Soy Enrique Lascano y les saludo, como siempre, en nombre de todos los compañeros de este equipo de trabajo. Y en esta mesa, por ejemplo, a nombre de la maestra Perú, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, está acompañándonos por la magia y la tecnología Javier Oliva desde Londres. Javier, un abrazo. Y hoy nos da mucho gusto recibir en este espacio de análisis y reflexión al maestro Tufik Miguel Ortega, director de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tufik, ¿cómo estás? Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Miren, hoy hablar del Seguro Social es hablar de muchas cosas. Bueno, por supuesto, este rostro de la salud que representa esta institución. Es una institución que se ha fortalecido a lo largo, Pepe, de muchos años. Estamos recordando hace rato a Benito Poquet, ¿no? Desde que ya se fue que se crea el IMSS. Hasta ahora ha pasado mucha agua bajo el puente. Y este rostro de la salud, pero este rostro también del empleo y de muchas cosas. Hoy nos encontramos con un IMSS muy fuerte, Pepe. Sí. Y es una buena noticia, ¿no? Sorprendentemente fuerte. Sorprendentemente fuerte. El tema, bueno, lo ha dicho el presidente hace apenas un par de días. Además, el tema de la posibilidad de que quien venga por alguna circunstancia, particularmente de nuestra frontera norte, que tenga esta cobertura. Me parece que hoy vemos un IMSS muy moderno, muy actuante y muy echado para adelante, si es que puede hablar de ese echado para adelante en una institución. Así es. Es una atención más que está dando el Seguro Social a los muchos que daba. Tiene historia de solidaridad, Coplamar, ¿se acuerdan? Luego solidaridad, IMSS-Coplamar, todo eso. Entonces, pues ahora está apoyando a los deportados. Qué bueno que así sea. Lamentablemente deportados, pero qué bueno que así sea. ¿Ya se puede afiliar al IMSS? Así es. Y no solo a los deportados, porque este tema de la afiliación de migrantes, no necesariamente deportados, me parece que viene desde los noventas en que se abrieron oficinas o delegaciones del Seguro Social en los consulados norteamericanos, precisamente para que los trabajadores allá pudieran hacer su autoafiliación y fueran beneficiarias sus familias aquí en México o ellos mismos cuando vinieran a México. Es correcto. Ahora, claro que esto cobra mayor relevancia, ahora que efectivamente, como dice Pepe, vamos a tener a lo mejor un universo que todavía no está muy determinado, pero es potencialmente grande de trabajadores que ellos mismos, estos migrantes, sean deportados y regresen a México. Es correcto. Mira, nosotros en el Seguro Social tenemos dos regímenes, el régimen obligatorio, que es el que todos conocemos, que si tú tienes una relación laboral con un patrón, pues el patrón está obligado a darte de alta en el Seguro Social. Pero también tenemos un esquema voluntario que funciona muy similar a los seguros de gastos médicos mayores. Entonces, tú a través del pago de una cuota te puedes afiliar al Seguro Social y recibir de forma ilimitada todos los servicios en salud. Efectivamente, este es un programa que ya tiene tiempo. ¿Y qué es lo novedoso que hemos hecho a partir de esta administración? Es que nosotros arrancamos con el proceso más ambicioso de simplificación y digitalización de trámites. Cuando arrancó esta administración no había ningún trámite que pudiera hacerse punta a punta de forma digital. Entonces, en el área de incorporación y recaudación, cuando empezó este gobierno teníamos 56 trámites, los disminuimos a 25, actualmente ya solamente son 23, y de estos 23, 18 están totalmente digitalizados. Uno de estos trámites es precisamente el aseguramiento del Seguro de Salud para la Familia, que estamos poniendo a disposición de todos los connacionales. Es un seguro voluntario. Lo único que hay que hacer es pagar una cuota anual anticipada que va en función de la edad de las personas, entre 2,700 y 7,700 pesos al año. O sea, por ejemplo, hay seguros que si tienes más de 60 años ya no te aseguran. Tienes que tener un historial. O si bien te va, pagas eso, pero al mes. Al mes, exactamente. Nosotros incluso aseguramos gente de 80 años o más con una cuota anual de 8,800 pesos, obviamente la persona no tiene que tener preexistencia. Pero lo novedoso de este programa es que ya los connacionales pueden hacer el trámite totalmente a través de Internet. O sea, ya no necesitan ir ni a los consulados, lo pueden hacer a través de Internet o en cualquiera de nuestras 133 subdelegaciones. El trámite es muy sencillo. Se les pide CURP, identificación oficial, comprobante de domicilio y un correo electrónico. ¿Esta desregulación ha generado, por supuesto, ahorros de tiempo, de esfuerzo, de dinero, evitar problemas de corrupción y 20 mil cosas? Sin lugar a dudas, mira, ahora sí que las computadoras no tienden a pedirle favores a los derechohabientes. Esa es una de las grandes ventajas. Gratificación, ¿no? Exactamente. Pero miren, nosotros de estos 18 trámites, para que ustedes se den una idea, hemos hecho un cálculo con la COFEVER y más o menos hemos generado ahorros por 4 mil 700 millones de pesos en los derechohabientes. Les pongo un ejemplo. El pago de las cuotas del Seguro Social, de los patrones. Antes, tenías que usar un disco de 3 y medio, que yo no sé dónde lo conseguían los patrones. Me decían que muchas veces, cuando iban a pagar al banco, pedían que les regresara el disco, en donde iba toda la información de su gente. Entonces, arrancamos un sistema que se llama el sistema de pago referenciado, que es muy similar al de la tenencia. Se trae una línea de captura. Antes, todas las operaciones se tenían que hacer en ventanilla. Al Seguro Social le costaba 31 pesos masiva, imagínense. Una transacción en internet nos cuesta 5 pesos. Ahorita, el 95% de lo que recaudamos ya lo recaudamos en línea. Tan solo esa medida le ahorra al Seguro Social más de 200 millones de pesos al año. Y junto a toda esta cantidad, casi los 4 mil tantos, ¿alcanza la cifra del superávit de la institución? Combinado con los mejores esfuerzos en recaudación y la eficiencia del gasto. 6 mil 400 millones. Casi 6 mil 400 millones de superávit. Es algo prácticamente histórico. Recibimos y arrancamos la administración con un déficit de 25 mil millones de pesos. El primer año se disminuye a la mitad y poco a poco lo fuimos disminuyendo. Y en enero se anunció con el presidente de la República ya este superávit que el IMSS pasó de números rojos a negros. Son 30 mil millones en el cambio. Sí. 30 mil. Yo creo que también, o sea, vemos un efecto como de, y me parece importante por lo que viene en adelante, cómo, digamos, ser constante o consistente en ciertas políticas o medidas en las que vas en el camino correcto después van rindiendo frutos. Y lo digo porque el presidente justamente ha estado diciendo en estos días y haciendo mucho énfasis en cómo todo el tema de las reformas estructurales son cosas que no vas a ver los resultados de un día para otro, sino son temas de que se van a ir viendo en, digamos, en los plazos sucesivos. Y ahora que hablamos justamente tanto de las eficiencias, por ejemplo, otro tema que se inició y que se ha sostenido y que da los beneficios es el tema de las compras consolidadas, por ejemplo, de medicamentos. El tema incluso me parece, y ahorita podemos hablar del empleo, una de las, bueno, se le calificó como la primera reforma estructural, aunque fue, digamos, a finales de 2012 la reforma laboral, que quizá justamente estamos viendo los efectos. Entonces, esto me parece que es, digamos, en abono de decir cuando estás haciendo las políticas correctas, es muy importante, digamos, no desviar el rumbo y tener como la constancia, que no es una virtud muy mexicana, y menos en cuestiones políticas, de seguirlas implementando porque justamente van madurando y van dando los efectos que todos queremos al final. Sin lugar a dudas, como yo les decía, este superávit es producto de dos grandes rubros. Uno es la eficiencia en el gasto, que como bien señalas, desde el sexenio anterior, bueno, pues ya veníamos con este esquema de compras consolidadas, que cada vez se consolida más, valga la redundancia, y ha brindado excelentes resultados. Obviamente, pues todo es mejorable y lo hemos venido perfeccionando, derivado de la experiencia que hemos tenido en cada uno de estos procesos. Y por el otro lado, el tema de la recaudación que tiene que ver con la filiación. Permítanme compartirles unos datos. Desde que, antes de que arrancara esta administración, históricamente, lo que llaman los economistas, la elasticidad de empleo-producto, ¿qué es? Es la relación entre el crecimiento del Producto Interno Bruto y el empleo. Si ustedes ven una gráfica, históricamente esta relación entre lo que crece la economía y el empleo, hasta el 2012 era de uno. Es decir, si el PIB crecía un 1%, los empleos crecían un 1%. Actualmente, en estos cuatro años que llevamos de gobierno, hemos visto un fenómeno muy interesante, porque los puestos de trabajo están creciendo prácticamente al doble de lo que crece en la economía. Se han generado en este gobierno 2.4 millones de puestos de trabajo. Es tres veces más el crecimiento en el mismo periodo del sexenio anterior. No ha habido un sexenio que en cuatro años, dos meses, se haya generado el mismo número. Incluso, si vemos los sexenios pasados, salvo el caso del sexenio del presidente Zedillo, estos 2.4 millones son mayores a los generados en los seis años de los sexenios pasados. Entonces, es un dato bien interesante. Hace algunos días, como bien señalabas, anunció el presidente, publicamos nuestros datos a enero. En enero tuvimos un resultado más o menos de 83 mil puestos de trabajo. Fue el mejor enero en los últimos nueve años. Es un 20% más que el enero de hace un año. Y previo a ello, también habíamos anunciado el resultado de diciembre. El año pasado se generaron más de 742 mil empleos. Fue el mejor año en los últimos 19 años. O sea, estamos creciendo a una tasa del 4.2% anual en el empleo. Y como ustedes saben, la economía está creciendo alrededor de un poquito más del 2%. Bueno, vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Y al regreso de la misma, le vamos a presentar a usted, un poco contextualizando lo que decía el maestro Tufi Miguel Ortega, esto que declaró apenas hace poco, con respecto al empleo, pues, el presidente de la República. Vamos a su corte. Y regresamos con estas imágenes del presidente Peña, hablando sobre este asunto. Vamos a ver. La tasa de desocupación más baja que no había existido desde hace 11 años. Esto es, en consecuencia, hoy estamos generando más empleo que nunca el que se había generado en nuestro país. Felicidades a quienes apuestan precisamente por México e invierten con México. Bueno, esto dijo el presidente de la República hace poco, y habla de la fortaleza de algunas decisiones que se han tomado, aún en el marco de una circunstancia particularmente difícil, volátil. Aunque sabemos que el reto es crecer, en términos de empleo, con un millón de empleos al año. Eso es más o menos lo que... Pues es muy difícil que se cumpla, porque no solamente en otros años, en administraciones anteriores, no se creció el millón, sino que había déficit. Entonces, pues igual si crecías un poco, tenías pendiente medio millón del año pasado y medio millón del otro. En fin, no ha sido fácil, pero me parece que estamos en una circunstancia buena en estos términos. Y también vale la pena decirlo, Tupito. Sin lugar a dudas, fíjate, el año pasado, en noviembre, por primera vez en la historia, en 11 meses, se pasó la cifra de un millón de empleos generados en 11 meses. Digo, desafortunadamente, y como pasa en todos los diciembre, siempre viene una caída estacional, que es muy natural, y por eso es que cerramos más abajo. Pero esto nunca se había generado, y como señaló el presidente en su intervención, esto también lo podemos ver tanto en la tasa de desocupación, que es la menor en los últimos 10 años. Esta tasa llegó a estar por ahí del 6%, y también la tasa de informalidad se ha disminuido alrededor del 5% desde que arrancó este gobierno. No, claro, y ahí va justamente mi pregunta, porque, digamos, para clarificar el tema de los empleos, ¿cuánto es empleo nuevo y cuánto es formalización, justamente, de los empleos que ya existían, pero existían sin el paraguas de cobertura de beneficios que otorga la formalidad? Mira, es muy difícil saber exactamente cuántos son informales que se formalizaron, porque muchas veces, derivado de los actos que hace la autoridad, bueno, pues el patrón, todo esto es electrónico, entonces el patrón no te dice, oye, este era un informal, y lo estoy formalizando. Pero si nosotros vemos estos datos que yo les decía, que normalmente crecen uno a uno, podríamos decir que alrededor de la mitad, más o menos, o poco menos del 50%, pues corresponden a una formalización de empleos que hemos venido realizando a través de mejores actos de fiscalización. Estamos cruzando bases con el Servicio de Administración Tributaria, con el Infonavit, con la Secretaría del Trabajo, hacemos visitas conjuntas, y todo esto nos ha ayudado precisamente a disminuir, a generar una mayor presencia, y a fomentar que los patrones cumplan adecuadamente con sus obligaciones. Bueno, déjenme hacer, Pepe, déjenme hacer contacto con nuestro amigo el doctor Javier Oliva hasta Londres. A ver, ¿estás por ahí, Javier? Aquí estoy, mi querido Enrique, ¿cómo le va? Me da mucho gusto saludarte. Bueno, pues ya, ¿cómo estás? Te mandamos un abrazo a toda esta mesa cuadrada que te extraña. Sí. ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Y cómo se mira México desde allá, Javier, en términos de lo que estamos platicando? Bueno, mira, a efectos de comparar un poco, sabemos que una de las formas de medir la capacidad del estado de bienestar en todo el mundo es todo aquello que tiene que ver con los servicios de salud y de educación. Sabemos, por ejemplo, que el presidente Donald Trump pidió en su primera comparecencia ante el Congreso el desmantelamiento de lo que se conoce como el Obamacare o el sistema de salud instrumentado por este expresidente. Lo mismo aquí en el Reino Unido con el National Health Service, que es el acceso de salud pública universal. También se encuentra bajo presión, sobre todo por temas de aspecto financiero, que es algo de lo que Tufik también apuntaba hace un momento. Por cierto, bienvenido a Mesa Cuadrada. El tema del financiamiento siempre es algo recurrente. La salud de las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social, la perspectiva en lo que tiene que ver a la cobertura de las pensiones, pues es muy importante que nuestro auditorio sepa que no es un problema exclusivo en México. Esto no quiere decir, desde luego, que estemos suponiendo con esto justificarlo, pero también es importante darle un contexto porque en la mayor parte de los países de la Unión Europea usualmente voltean a ver los casos de los servicios de salud pública, como es el caso de los países escandinavos. Ahora, entendiendo que en el caso del Seguro Social tiene esta doble función, no solamente de atender los aspectos fundamentales de salud, sino también de cubrir las pensiones y otro tipo de servicios, pues resulta muy importante que ya en la última parte de este sexenio termine un Seguro Social con finanzas, si no sanas, por lo menos lo menos debilitadas posible, para que la viabilidad del propio instituto quede fuera de duda, Enrique. Muy bien, Javier Pepe. Sí, no, es que ha habido cambios estructurales importantes. Hablamos aquí de las finanzas, pero también está ya la atención, las operaciones en fin de semana, que es parte de este cambio. Pero me lleva a una pregunta. ¿Este super hábito, este ingreso mayor que tiene el Seguro, ya elimina el uso de las reservas técnicas? Mira, al menos en el año pasado, efectivamente, ya no se hizo uso de reservas técnicas, y eso te permite, precisamente, comprometer estos recursos a fortalecer la infraestructura. Entonces, nosotros traemos para este último trienio un programa muy fuerte para fortalecer la infraestructura. Se van a construir 40 unidades médicas familiares y 12 hospitales. Es un programa sumamente alto. Y, sin duda, esto, pues, ayuda, quiero decirles un poquito también de dónde viene esta parte del super hábit. O sea, a lo largo de esta administración, nosotros hemos logrado obtener, y gracias a estas medidas de fiscalización y de incremento en la afiliación, más de 70 mil millones de pesos adicionales en materia de recaudación. Es un crecimiento del 20% en términos reales, que, precisamente, esto nos ayuda con la eficiencia en el gasto, con las compras consolidadas. Y con... Antes de hablar de una ampliación de infraestructura, lo primero que teníamos que hacer era utilizarla adecuadamente. Había mucha infraestructura ociosa, por ejemplo, los fines de semana. Y ahorita, pues, hay un decálogo de nuestro director general que, precisamente, tiende a mejorar la calidad de calidad de los servicios que damos, aprovechando al máximo esta infraestructura. Bueno, vamos, permíteme, maestro Miguel Ortega, ir a una pausa que nos está pidiendo de producción. Y regresamos con un tema que me parece también importante, que es esta posibilidad de cobertura para estudiantes. Y, bueno, lo que hablas al inicio, el tema de, pues, cómo poder recibir en términos de la propia infraestructura, sobre todo de salud, a quienes, por alguna circunstancia, tendrán que regresar o están regresando a AMEC. No se vaya, esto es Mesa Cuadra. Regresamos después de una pausa. El empleo creció como nunca antes, 2.4 millones de nuevos empleos en esta administración. Nuestra recaudación depende de la generación de empleo. Y ahí vimos un incremento, más o menos, del 36 por ciento en términos nominales y del 16 por ciento en términos reales. Eso nos dio, más o menos, ocho mil 500 millones de pesos adicionales de lo que teníamos programado en Ley de Ingresos. El déficit del IMSS se redujo en tres años 60 por ciento. Eso es muy importante decirlo, hablar de déficit superávit para el IMSS es muy importante. Bueno, ahí tiene usted esto que dice Miguel Arriola. Javier, un comentario desde Londres. Bueno, sí, precisamente en este contexto y como lo señalaba también autoridades de nuestro gobierno, es interesante observar que no obstante el contexto de la incertidumbre económica a nivel mundial, las cifras macroeconómicas del país se mantienen estables e incluso al alza. Y entonces, en la medida en que haya inversiones y generación de empleo, pues evidentemente también para las finanzas, no solo del Seguro Social, sino en general para las finanzas del gobierno, será algo positivo. Sin embargo, tenemos por delante la incertidumbre que se generará a partir del reinicio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y esperemos que esto no repercuta a la negativa en las finanzas del país y por supuesto, como estamos escuchando, las finanzas en el Seguro Social. Y esto en verdad será un dato muy importante porque también sirve de referencia para otro tipo de inversiones e incluso para otro tipo de proyecciones desde los gobiernos de los estados y municipales, por supuesto, pero más aún para el gobierno federal, Enrique. Muy bien, muy bien, Javier. Pepe, hablábamos de los estudiantes y de la posibilidad de tener que atender a esta población que va a regresar. Sí, claro, evidentemente los ingresos ayudarán a ampliar la cobertura para quienes no pagan, no ingresan cuotas. Y mucha gente no podrá hacerlo como debe ser de acuerdo a las cotizaciones actuales en México para un trabajador normal. Pero hay algo más importante. Esto evita o debe acabar con los rumores de privatizaciones, de que es un fantasma, siempre los demagogos andan tuiteando por todos lados de que ya mañana desaparece, que ya se... Sí, en Twitter, ¿no? ¿Verdad que ya aparece? Sí. Pues yo creo que esto debe echar por tierra todas esas versiones. Son comentarios malintencionados, pero que no tienen sustento alguno. El clásico argumento, ¿no? De descalificación per se. Per se, exacto. De a priori y de engañabobos. Y bueno, hablábamos de este tema además de lo de los migrantes que hablábamos un poquito y que tú querías enfatizar, Enrique, también está esto del tema de los estudiantes. Sí, efectivamente, el presidente de la Madrid de 1985 se expidió un decreto por el cual se afiliaba a los estudiantes de instituciones de educación pública. Y sin embargo, como lo han reconocido, quizá más bien lo que pasó es que a lo mejor muchos ni se enteraron o es algo que quedó ahí simplemente. Y lo que se ha hecho ahora es como difundirlo o digamos hacerle ver a la gente que está en esa condición, actualizar el tema de que cuentan con esa posibilidad de afiliación, ¿no? ¿No es cierto? Es correcto. Mira, por un decreto presidencial precisamente que tiene su origen con el presidente de la Madrid, posteriormente con Cedillo se renovó. Todos los estudiantes de educación media superior y superior de instituciones públicas, ¿qué significa esto de prepa o equivalente y superiores? Hasta así. Tienen derecho a recibir servicios médicos en el Instituto Mexicano del Seguro Océral. El único requisito es que no estén afiliados a alguna otra institución. ¿Qué pasaba? Si nosotros vemos los datos del Inegi, más o menos teníamos 6.9 millones de estudiantes que cumplían con estas características, pero solamente 3.2 millones reconocían tener derechos de salud en el instituto y más o menos la mitad por ser estudiantes. Entonces muchos de ellos decían yo tengo IMSS, pero por mi papá. Entonces empezamos a revisar qué era lo que estaba pasando y nos dimos cuenta que la forma de afiliarlos era una forma incorrecta. O sea, ¿cómo funcionaba antes? Pues cada periodo escolar se le daba a cada estudiante, se le daba a las escuelas. La escuela te decía, haz de cuenta, tengo 100 estudiantes. Entonces le mandábamos del 1 al 100 unos números que se llamaban convencionales. Eran unos números de seguridad social temporales que vencían en el momento en que acabara tu vigencia. Y administrativamente en las escuelas los asignaban y el estudiante nunca se enteraba. Entonces, ¿qué? Por instrucciones del presidente de la República, ¿qué cambiamos a partir del año pasado? La forma de afiliación. ¿Qué hicimos? Pues ahora cada estudiante de ellos les generamos un número de seguro social definitivo, como el de trabajador. Lo van a usar tanto en su etapa de estudios como cuando sean trabajadores. Ya los va a acompañar de por vida. Y dos, entregándoselos. Entonces, el año pasado afiliamos a 6.6 millones de estudiantes. Hicimos un evento en cada uno de los estados de la República en presencia de los gobernadores de las autoridades educativas del Estado. Y a través de las propias instituciones nos estamos asegurando de que le entreguen al estudiante su número de seguro social. ¿A qué le estamos apostando? A que estos estudiantes no acudan al IMSS a lo mejor en 15, 20 años ya enfermos, sino que desde ahorita empecemos a girar de un modelo curativo a un modelo preventivo. Que vayan cuando menos dos veces al año a checarse peso, talla, por ejemplo. Y si vemos un foco rojo, pues empezar a atacarlo desde una edad temprana. Es sensacional. Además, hace todo el sentido exactamente en esta orientación preventiva que justamente ya no los recibas cuando ya traen un problema preexistente, sino que no puedas prevenir. No, exacto. Y ahí va nada más mi pregunta. ¿Quién cubre la cuota que normalmente cubriría o el propio trabajador en este esquema que hablas de autoaseguramiento o el patrón en el caso de trabajo? En este caso de los estudiantes, ¿quién cubre la cuota? Esa es una muy buena pregunta porque mucha gente lo ha criticado y dice que estamos presionando las finanzas del instituto. Estas cuotas las paga el gobierno federal, las paga por cada estudiante y tampoco es una presión. No es presión para las finanzas porque recibimos los recursos por parte del gobierno federal y tampoco es una presión para la infraestructura, para que ustedes se den una idea. Nosotros damos 500 mil consultas al día. Este sector de la población exige más o menos como 900 mil consultas al año y es un dato aterrador pero son principalmente 40% embarazos adolescentes y el resto por lo general son accidentes. Entonces, por la edad no es un sector que te presione y que va a estar todo el día haciendo uso activo de tus instalaciones. Entonces, nosotros prácticamente en dos días podríamos atender toda la demanda de un año. Me quedan minuto y medio tres segundos para cada uno medio minuto de comentarios para cerrar, Pepe. Pues yo creo que se ha presentado un panorama diferente del seguro social que se da en la calle y voy a paroyar a un exdirector Genaro Borrego que decía ¿por qué no se publicita más? Ahora que tenemos más instituto, más mexicano, más seguro y más social. Bueno, es una buena reflexión. Gracias. Pepe Oreña, gracias. Buenas noches. No, bueno, sí, yo también felicitarlos por los logros alcanzados y sí nuevamente mi tema de que creo que perseverar y ser constantes en este tipo de avances es la clave para que tengamos mejores servicios y sobre todo el reto también ya no, como dices tú de infraestructura, pero de calidad en los servicios que como todo pues siempre es, sobre todo en este tipo cuando hay atención directamente a las personas y a algo tan preciado como la salud. Pues mira, sin duda estos resultados son buenos, son alentadores, aún nos falta mucho por hacer, hay que reconocerlo y precisamente estamos trabajando en eso, en mejorar la calidad, la calidad de los servicios, en ampliar la infraestructura para que nuestros casi 74 millones de derechohabientes reciban los servicios que se merecen. Muy bien. Javier. Javier, Javier. Bueno, pues sí, yo lo único que agregaría Enrique, pues que ojalá y el instituto tenga la capacidad para absorber el impacto en el caso de los estudiantes, los dreamers que están en Estados Unidos y que pudieran ser deportados a nuestro país, ya veremos, ya veremos si procede finalmente esta absurda decisión del presidente Trump, pero pues ojalá también el instituto se prepare para lo necesario. Muy bien. Javier Obría desde Londres. Gracias, maestra Verónica. Gracias, Pepe. Gracias. Maestro, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Javier. Gracias a usted que nos hizo el favor de acompañarnos en una emisión más de Mesa Cuadra. Lo esperamos la próxima semana a la hora de costumbre. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!